El encuentro de fútbol que disputaban los equipos de Querétaro y Atlas en el Estadio Corregidora en Querétaro fue suspendido luego de que integrantes de las barras iniciaron una pelea en tribunas y saltaron a la cancha. La pelea campal, de acuerdo a videos que circulan en redes sociales, habría dejado aficionados gravemente lesionados. El presidente de la Liga MX, Michael Arreola, calificó como inadmisible y lamentable la violencia en el Estadio Corregidora y tomó medidas. Buenas noches. La Liga BBV AMX lamenta profundamente y condena los terribles hechos que se presentaron esta tarde en el Estadio de la Corregidora durante el partido Querétaro contra Atlas. Es una situación de violencia grave que nos preocupa, nos ocupa y nos obliga a actuar enérgicamente en contra de los responsables. Primero quiero expresar mi profunda solidaridad con las familias de quienes resultaron lesionados y manifestar que estamos muy al pendiente de su salud a través de los reportes de la Autoridad Protección Civil de Querétaro. La Liga MX se encuentra recabando en conjunto con las autoridades municipales y estatales todas las pruebas y elementos que puedan apoyar una investigación profunda que nos permita a la Liga y a las propias autoridades actuar en consecuencia y levantar las denuncias correspondientes ante las autoridades respectivas. Además, hemos turnado a la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol los reportes de comisarios y árbitros para que se determine lo conducente, pidiendo que la investigación tenga sanciones ejemplares y sin precedentes para los responsables de estos actos violentos que no forman parte de nuestro fútbol. Estoy anunciando la suspensión de los partidos restantes de la jornada nueve a celebrarse este domingo en solidaridad con las personas afectadas en el encuentro este sábado y con la preocupación de que estos actos no se presenten más. Queremos estadios seguros, disfrutar del fútbol en paz y por eso la Liga MX realizará una revisión a fondo de nuestros protocolos de seguridad y de la manera como trabajamos en conjunto con las autoridades de cada estado y municipio para generar un entorno seguro y familiar como el que debe de haber en todos los estadios de nuestra Liga. Condenamos enérgicamente lo que sucedió esta noche y nuestro compromiso es actuar para que no haya impunidad ante estos lamentables hechos. Mañana domingo me trasladaré a Querétaro para visitar los heridos y los mantendremos informados oportunamente de las actualizaciones y resoluciones respecto a este lamentable caso. El gobernador Mauricio Curi González también en redes sociales aseveró que la empresa propietaria de Gallos Blancos deberá de responder por los hechos. Hola, muy buenas noches. Me encuentro aquí en el Hospital General donde vine a ver en qué condiciones se encontraban los que fueron salvajemente lastimados, lo cual es una vergüenza y una pena que en el fútbol pase este tipo de situaciones. Un lugar que tiene que ser un lugar de familiar, un lugar para poderte irnos a divertir y esto es totalmente indermisible. Tenemos aquí en el Hospital General 14 lesionados, cuatro que ya están por darse de alta, dos que están en condición grave y los demás están totalmente estables. Les digo que así como lo dijo la Secretaria General de Gobierno, quien es el canal que establecí para poderse comunicar y ser vocera de todo lo que está ocurriendo con lo que sucedió en el estadio el día de hoy en la tarde, les repito, no hay ningún muerto. Les vuelvo a decir, gracias a Dios, en este momento no hay ningún muerto. Tenemos 14 lesionados, dos de gravedad, cuatro que ya están por salir y darse de alta y los demás están estables. Les repito que en Querétaro, aquí en Querétaro la ley se impone y en Querétaro no vamos a permitir que unos maleantes hagan este tipo de situaciones. Por supuesto que estoy dando instrucciones, girando instrucciones a la Secretaría de Seguridad Pública para que apoyen todo lo necesario de la Fiscalía General del Estado para que encuentren cuanto antes estos maleantes y que en Querétaro sigamos disfrutando de la paz que tanto hemos dicho que es nuestro patrimonio número uno. Por supuesto que en Querétaro esos que no son fanáticos son frenéticos y a los frenéticos vamos a darle todo el peso de la ley. Muchas gracias. Agencia Informativa de México Agencia Informativa de México